... lo primero que haces es hacerle a tu familia lo primero que haces te pones castigo y le preguntan no mira tu visita mira tu visita de allá como has hecho una vez no, estas castigado y no hacen la apuesta gastan 4.000, 5.000 pesos boletos en mi familia y le ha dado la apuesta para acá y así que te lo voy a quitarlo la culpa es tuya lo que piensa tu familia de afuera cuando le dicen no te han tigado ah esta mal mira esa publicidad esa mira la pensada de lo que pasa y ellos saben que para vos es lo mas importante para todos la familia una de los por favor es una bandera que tiene lo mas importante vean los faminos raros en otro lado se llama ahí de buscarte la reacción o le tocan en ese lado porque ellos saben que le tocan y te van a medio mal uno de tu familia va a hacer una de una bandera te va de boca y ya le cumplió entonces a veces te hace 5 segundos ustedes ven que hay como una actitud de la policía que no hay como hablar ustedes y no cuenta eso no cuenta eso no cuenta, no cuenta, no todos no siempre, no todos son iguales no pero algunos dicen que no cuenta pero siempre hay uno que que te quiere ver mal o no tiene cosas de nada y que es y que para ellos siempre uno siempre uno ellos siempre va a hacer el mismo rego, el mismo pitchy, los más que me pudié si trabajé, tenés tranquilo que hagas que vos salió salimos de la calle y sos y bajar a la cabeza y seguir por vos mismo si querés gastar a la cabeza por vos mismo y la vida de ellos si quieres ver si quieres ver si es eso verdad conclusión no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo ¿no es como que los policías acá adentro son como cuando vos salís afuera y la gente te está atacando o sea la sociedad no, ¿cómo? claro, porque acá los policías como que ponen trabajo así como que no les dejan salir adelante, ¿no? y cuando ustedes salen afuera supuestamente bien reivindicados hasta acá adentro salen afuera y tienen la sociedad que los está atacando como los atacaban acá los policías si, ¿no? claro pero porque ellos están buscando que vos relaciones mal siempre a que vos no salga a la flota siempre así aparte de los policías en la casa en nuestras fieles nos conocen a todos si un personal quiere que sea al revés de lo que ellos te están contando que apuente para que la gente ponga a mirar cómo se debe reanudar su conducta puede querer otra cosa y luchar por eso que tiene derecho y que los demás tenemos obligación de ayudar es un cambio de eso que no se puede lograr con el personal policial que es un hombre que está en la calle ni el que lleva peso con el que está en la calle no no puede ser otra cabeza con otra incluso formación que no sea una formación policial claro que si no tampoco ¿no? este y bueno y para que eso marche también hay también trabas internas también también ¿verdad? porque incluso nosotros por ejemplo como policía para funcionar tenemos un un encargado digamos de la paz educativa un policía que hace como el hecho ¿no? que ahora está de licencia pero antes desde el 2009 que empezamos nosotros había otro policía y ese policía hizo todo un proceso junto con nosotros todo un proceso y había hecho cambiar movimientos entre su cabeza y se lograba cambiar de cosas que pasó cuando se vio que era el camino a por otra línea que estaba pensando referente que estaba apostando a los cambios que iba creando que tenía confianza que no lo reía como pichi sino como persona como persona que hablaba bien que nos trataba bien a nosotros que nos esperaba que nos abría tiempo que peleaba la paz para nosotros para hacerlo 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 estaba dejando de ser la policía entonces no se ría ya se ría ya se ría pero bueno se siente la va a bailar no se va a sacar no se va a sacar no se va a salir Mario vivió la situación del CNR ¿no? sí, allá allá contable contable sin contar que fue el rey que fue bien importante claro allá en segunda noche no hay policía allá en los educadores que es especializada para contribuir con un preso estudian para eso y son más accesibles yo lo que digo porque son más accesibles en todo porque ellos te dicen mantía vos le dicen mantía ellos te tratan bien todo el día vos les hablas bien ellos te hablan bien vos pedí algo y está bien le dicen si no está así suave arborotado es obvio no te va a dar una bolilla pero si vos te haces la cosa bien que le salga adelante ellos te apoyan te sacan adelante hablan bien de vos todo y tú has hablado de Sarlalancho que es una cárcel en poquera ¿verdad? que estuvo allá y acá no llevaron y volvió ¿y tú más asquerías? ellos me impresionaron los educadores porque decían vos veniste acá que te voy a decir como que me ponaban como peligroso decían yo no te va a nada yo sé que hay en esa cárcel que es una cárcel modelo y me veo casada y me decían los educadores ¿tú sabés que está bien un cambio que hay en cárcel implementando otro sistema? sí, yo vivía allá sí, sí y eso que decía Raúl en Montevideo es un centro abierto incluso sí, es en la Resilla imagínate que ese más y más ¿qué haces? es que hay gente que sale a estudiar que sale a trabajar y vuelve a la primera de la mañana allá también sí, allá perdí todo ya no, pero ya también aquí ya no ya no ya no ya no esa palabra no tiene realidad de vivo no 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 te va a recantar no no vos siempre vas a tener lo digo ahí te meto la opción está siempre con la opción estás reprimiendo últimamente ahí te estás reprimiendo últimamente ¿qué rehabilitación va a tener a Dios? ninguna ¿qué se te pasa? no es totalmente contrario que vos vas a encontrar cuando te vas afuera o no 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 eso es importante eso es algo porque hay gente que por mí no se quiere ayudar a nosotros pero acá no es como la otra que se puede vivir porque no tienen el tema que vamos a ayudar y ayudar y dormir y y ya ya es hora que dale el ánimo por eso yo no 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 salí salí se va a tomar con los profesores y si estaban para adelante si se va a hacer un saber obligado ahora miren que cuando nosotros venimos salimos bien de acá es bárbara yo no yo no yo no yo no es terapéutico para todos es para todos es para ustedes en serio chiquitines ustedes de adicero y nosotros decimos que delante dicen porque ellos nos están esperando ellos que están reclamando estudios nosotros que venimos de la martínez para que hay porque cada mañana esperamos a martínez no ve a nadie está querido cote de cocción no ve a nadie a los que ni nada decimos la reina es de que la reina la reina es de cuantos la reina de cuantos la reina y la reina la reina la reina la reina de cuantos martínez abraz que envía mi propia familia yo martínez que envía mi propia familia sería hijo de un padre y me pasaría para para mostrarle que agradaría a la persona por quien convivo en mi vida. Vendría a mi propio empleo y ser yo repitiero porque es lo que me gusta. Y también demostraría a la sociedad de este departamento que soy, soy una persona altamente responsable de mi deseo y estaría realizada para esta sociedad. Bueno, por afinar mi vida de hace cinco años. Imaginadlo en lo personal que estoy viviendo. ¿Por qué es tan lejos si el aquí y el ahora es lo que estoy viviendo? He superado el tiempo y el espacio y me he superado el inicio de mi presente. Lo mucho de este momento lo he vivido y lo he aprendido. Me da falta para hoy, este momento, para este momento con el grupo de adolescentes. Con el grupo de adolescentes que hoy les acompaña, me siento realmente feliz y importante porque pienso que hoy hay personas que se tratan con nosotros.